Algunos de mis mejores momentos Los hemos pasado juntos De veras Muchas gracias por eso Dicen que eres tan grande Como la gente que te rodea Y miren de quien estamos rodeados Esta noche En este Que dijimos Día de acción De Reyes Que va a ser el mejor video De un meme A veces quisiera irme lejos Pero luego me acuerdo De que no hay gasolina Y se me pasa Todos se quedan Tomar la foto con Ana Bárbara De hecho Una señora Me agarró la pompi ¿El Pato dónde está? A ver cuando lo vuelva a invitar Placer estar aquí con ustedes En este palomazo Gracias por estar Con nosotros aquí En la Z No manches Meli Por favor Desde el circo Hermanos Vázquez Amigo, amiga ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Somos amigos de banda La Adictiva Y este año es De 10 De parte de Miguel Herrera Por favor Entrégale a Melisa Pérez Y dice Creo que le dicen La Chilanga Ajá Tercer evento La señora La señora Pues dice Son bienvenidos Son bienvenidos Que quieran Venir Pero no Hay mucho espacio Aquí donde vivimos No está muy grande A través del Facebook Empezaron a decir No, que vamos al borregazo 2019 Le vamos a llamar El Instituto Educacional Para Bailarinas Exóticas LLC Les deseo un gran día Austin Gracias por recibirme Así Aquí Conejo Chilanga Gracias Ella me cambió Por unas monedas Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Nada más era para sacar El cotorreo Ya estaba la boda Pero ahora ya Me cancelaron padrinos Andas haciendo La cama cachonda ¿Qué te pasa? Vamos a llamar Gracias Mijones Aquí lo estamos aventando Unos ricos tacos De tripita De mi amigo Tacos Charly Ya llegó Ya está aquí Nuestro nuevo cónsul General de México Gracias a nuestro Padre Dios Primero que nada Por darnos la oportunidad Apenas la segunda llamada De un robo En progreso Estamos aquí La Autópolis Drive Está autografiada Por varios De los seleccionados Viene una celebración De 10 y de neta Un fuerte aplauso Para la fiera De Ojinaga ¡Pues! No me pides Que me calles Les saluda La teniente Así que yo creo que Si hay 7777 almas Que van a estar Cantando Las mañanitas Es un honor Para mí saludarles Y enviarlos Un saludo Muy afectuoso Para cada uno De ustedes Gracias a mis Grandes amigos El patito Y el zorrillo Saludos para ustedes En la 107.1 Estamos en la semana Contra la violencia doméstica Aquí andamos En el evento Del buen samaritano Ya llegamos Por acá tu compita Con Edu Chilanga En vivo Desde el H.E.V. Center En Cidery Park Llegó el día Tan esperado Nuestro festejo De 10 y de neta Décimo aniversario De 107.1 La Z La radio de neta Con frijoles Pero aquí andamos Oye Gracias a nuestro Padre Celestial Que nos da la oportunidad De estar aquí Esta noche Para él La honra Y la gloria Gracias por 10 años Señor Gracias a ti también amigo Porque estás con nosotros Al único que amo Es a Conejo Aunque los otros Estén guapos Gracias por estar En este festejo De 10 y neta Los muchachos Del que vale Lo que pesa ¡Pesado! Con que el conjunto Primera contribuye En algún aspecto Tanto en el sentido Del aniversario de ustedes Pero también En temas sociales Que son importantes Para que la gente Siente el cariño Y el apoyo Por parte de los artistas Estoy encantado Son mis padrinos Porque les tengo que decir Que es mi primera vez Aquí Primera vez presentándome Muchas felicidades A la Zeta En su décimo aniversario Los Tigres del Norte Si ustedes creen Que este 2019 Fue de 10 y de neta Prepárense Porque la Zeta En este 2020 Viene arrasadora